Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una nueva guía de Trindamere, ¿vale? Es un campeón que me habéis pedido bastantes. Os voy a explicar un poco cómo es el campeón por encima, os voy a explicar las habilidades, las runas más utilizadas, al igual que la build y aún que otro consejillo que se me puede ocurrir en ese momento y pues nada más chicos, deciros también que agradezco de corazón los likes y los comentarios y si queréis que traiga alguna guía de otro campeón, ¿vale? Pues dejádmelo en los comentarios también y nada más chicos, vamos a ver qué tal. Bueno chicos, estas son las habilidades de Trindamere, ¿vale? Os las voy a explicar así un poco por encima y luego algún que otro consejillo, espero que os ayude. Vamos a empezar con la pasiva, furia de batalla. ¿Veis este rojo que va apareciendo, no? Vale, pues Trindamere gana furia por cada ataque, impacto real crítico y golpe mortal que realiza. La furia aumenta pasivamente su probabilidad de impacto crítico y se puede consumir con su hechizo sed de sangre. Vale, sed de sangre es la Q, ¿vale? Que ahora la aplico. Digamos que debajo de la barra de vida de Trindamere, ¿vale? La verde, hay una roja que se va aumentando por cada básico crítico y demás que realiza un objetivo. Cuanta más de esa barra tenga, pues más daño hace. Y evidentemente tiene un máximo, así que en cuanto esté al máximo, pues haces un daño de la hostia. Y sobre esto que pone aquí, se puede consumir con su hechizo sed de sangre. Es la Q, ¿vale? La usa y se cura. Sed de sangre. A Trindamere le encanta la emoción de combate y cuanto más herido está, más aumenta su daño de ataque. Puede lanzar sed de sangre para consumir su furia y curarse. Por eso mismo Trindamere es un campeón que está muy bien a la hora de enfrentarse contra otra persona. Por el hecho de que cuanto más golpes y críticos y demás realice, más furia tiene y entonces más daño hace. Y cuanto menos vida tenga de la verde, pues más daño hace también. Así que es un campeón perfecto para el uno contra uno y para jugar mucho con él en cuanto a vida. Digamos que la Q se usa para curarte. Entonces, pero claro, no es bueno curarse de primeras. Si tú estás peleando contra alguien, lo mejor es intentar jugar con la propia vida de tu personaje de Trindamere. Que es que es utilizar la Q justo al final. Justo antes de morir, cuando ya vayas a morir, usar la Q y curarte. Además de que te curas más, porque cuanto más golpes des, más barra roja tienes y más te curas. Juegas también con el contrincante, ¿no? Porque a lo mejor el contrincante está peleando contra ti. Y a lo mejor se dice, así mismo, vale, le voy a matar ya de un básico más. Y justo tú utilizas la Q y te curas. A más de que tienes más barra roja y entonces te curas más. Bueno chicos, esta es la W, grito de Moffa. Trindamere profiere un grito insultante que reduce el daño de ataque de los campeones circundantes. Que por cierto, esto es algo que poca gente sabe y no es coña. Todo el mundo cree que la W solo ralentiza. Y no, también hace que el daño de ataque del enemigo se reduzca. Además, los enemigos de espaldas a Trindamere ven reducida su velocidad de movimiento. Vale, la gente también se cree que tira la W y ya le ralentiza. Y no, es solo si el enemigo está de espaldas. Como veis aquí, veis aquí Atrox está de espaldas. A Trindamere y entonces le sale el pollito este. Que es muy gracioso, por cierto. Y entonces le ralentiza. Y la verdad es que le ralentiza muchísimo. No sé si es un 70% más o menos. Creo que sí, era un 70%. Ves, quieras que no, la verdad es que sí que jode. Pero hagamos aún así, si a lo mejor estáis contra un enemigo y os estáis dando de hostias. Puedes utilizar la W. Aunque sea solo para reducirle el daño, ¿vale? La gente solo lo utiliza para ralentizar al enemigo. Aunque si creéis que el enemigo puede escapar, pues oye, no es malo guardarse la W a lo mejor. Para cuando haga flash o si intente ir, pues le tiras la W y le ralentizas. Y vamos a ver otras del pollito que mola mucho. Me encanta. Esta es la E, Cuchilla Giratoria. Trindamere se abre paso hacia una unidad e inflige daño a todos los enemigos en su camino. Tampoco es que sea muy complicado, ¿vale? Lo que hace es esto. Hace y ya está, ¿vale? Este está bastante bien usarlo, además de para pusar líneas. Si es tanto los minions justo caminando en fila, pues tiras la E, les haces daño a todos a la vez. Y luego ya, pues te pones a darles de hostias con básicos. Y también está muy bien porque quieras que no, terminas yendo más rápido, ¿no? En ese tramo en el que utilizas la habilidad, digamos, que es como que llegas antes al punto al que quieres llevar. Y además de que se utiliza la E muchas veces cuando vas desde base hasta la línea. Lo utilizas siempre que puedes para, yo que sé, para ir, para ahorrarte unos segundos. También para cuando alguien se vaya a escapar. Mucha gente lo utiliza, si está peleándose contra alguien a básicos, cuerpo a cuerpo a lo mejor. Utilizan la E solo para infligir daño. Y es mucho mejor guardarse la E por si el campeón, como os dije antes con la W, pues el campeón salta o hace flash o algo, pues le vuelves a pillar con la E. ¿Qué hace flash? Pues hace la E y ya estás otra vez al lado suyo. Y esta es la R, furia inmortal. La pasión por la batalla de Trinamera aumenta tanto que no puede morir. No importa las heridas que sufra. Vale, esta habilidad lo que hace es que, bueno, vamos a verla aquí, pero ahora os lo explico. La tira, se pone a gritar aquí a la bestia, di que sí. Y entonces no puede morir. Vale, mucha gente se cree que al usarla se hace inmune a todo. En plan a todo daño. Vamos, que no le baja la vida de salud. Y no es así, ¿vale? Lo único que tú la usas, para empezar la tienes que usar cuando estés a punto de morir. Porque lo que hace es que no puedes morir, pero sí te pueden hacer daño. Sí te pueden bajar la barra de vida. Mucha gente no sé por qué la utiliza a lo mejor cuando le queda mitad de vida y es un desperdicio porque la vida te sigue bajando. Lo que hace es que no mueres, no mueres, ¿no? A lo mejor te quedas con no sé cuánto es, un 10% creo. Es que no me acuerdo bien exactamente el porcentaje. Pero vamos, cuando te queda un golpe para morir es cuando se ha de usar. Porque entonces en todo ese espacio de tiempo puedes seguir dando de hostias y demás, generar más furia y entonces usar la Q, curarte y etc. Luego hay mucha gente también que utiliza tanto la E como la W junta, ¿vale? En plan a lo mejor el personaje se está escapando del enemigo. Y utiliza la E para acercarse a él y encima la W para ralentizarle. Hay muchas veces que lo mejor es guardarse una y otra. Por si acaso, imaginaos que el campeón puede saltar, pues le pillas con la E. Y imaginaos que a lo mejor el campeón enemigo también hace flash después, pues le tiras la W, le ralentizas y le vuelves a coger otra vez. En cambio, si a lo mejor salta y tiráis la E y la W a la vez, y encima luego hace flash y así que no vais a poder cogerle otra vez. Así que intentad guardaros alguna que otra cosa, ¿vale? En plena pelea. Es bastante mejor. Y deciros también que se me había olvidado que la W no solo ralentiza a un personaje, sino ralentiza a todos los que estén de espaldas a Trinamere. Si hay aquí 3 o 4 enemigos, pues la tiras y ralentizas a todos a la vez, ¿no? Así que la verdad es que está bastante bien. Deciros también que este es un campeón que hace split push, ¿vale? Es un campeón que lo que tiene que hacer es estar en su línea e intentar romper torres. Pusear la línea, matar minions, romper torres y seguir. Que a lo mejor en top, en la línea de arriba, ya has destruido dos torres y no puedes seguir puseando la línea. No puedes seguir empujando porque los enemigos están yendo torre a todo por ti. Pues te vas a bot, a la línea de abajo y haces lo mismo, ¿vale? En sí, lo que tienes que hacer con este campeón es eso, estar matando minions y pushando líneas. Rompiendo torres sin parar, sin parar, pa, pa, pa. Y ya está, ¿vale? Es un campeón con el que puedes terminar carrilando la partida porque aunque tu equipo sea una puta mierda y no haga nada, a lo mejor gracias a estar rompiendo todo el rato torres y demás, terminas rompiendo hasta inhibidores y eso le da ventaja a tu equipo y demás. Así que ya sabéis, chicos. ¿Algún que otro consejillo os he dado? Imagino que os haya rentado. Bueno, chicos, estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Trindamere. Precisión, dominación y estas tres de aquí. Precisión. Todas estas habilidades, la más precisa con Trindamere es Conquistador. Que lo que haces es, tras 4 segundos en combate, tu primer ataque contra un campeón enemigo te proporciona 6 de 635 de DEA de daño de ataque. Según el nivel, durante 3 segundos se convierte un 20% de tu daño contra campeones en daño verdadero, ¿vale? Hay mucha gente que no sabe lo que es el daño verdadero. Hay 3 tipos de daño en el League of Legends. Está el daño físico, el daño, el poder de habilidad. Vamos, daño con habilidades y eso. Y luego hay un tercer daño, que es el daño verdadero. Que lo que hace es ignorar la armadura y la resistencia mágica que tenga el enemigo. Así que esto está muy bien contra, sobre todo contra campeones, tanques, ¿vale? Si el otro equipo tiene muchos tanques o por eso mismo se suele pillar esta con Trindamere, ¿vale? Además de que le va súper bien, el top siempre suele ser tanque. Así que con esta revienta más no poder. Los asesinatos y asistencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falte y otorgan un 20 de oro adicional. No está nada mal. Porque además Trindam luego es la hostia. Porque además de hacer split push y estar puseando todo el rato la línea y matando minions y rompiendo torres. Siempre hay campeones enemigos que terminan yendo a por ti. Y como no sabes lo fuerte que eres, pues les terminas reventando y encima te curas. Y encima ganas oro. Y pues también poner el juego más peligroso es el que otorga mayor gloria. Bonita frase. Y después de eso está Leyenda Presteza. Que lo que hace es eso. Obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5% adicional por cada acumulación de Leyenda. Luego consigue acumulaciones de Leyenda con asesinatos o asistencias de campeones y monstruos épicos. Y por la eliminación de monstruos grandes y de subitos. Esta está perfecta. Además de que consigues velocidad de ataque. Que eso con Trindam es la hostia. Terminas consiguiendo acumulaciones matando minions y demás. Así que como Trindam os he dicho que es un campeón que está todo el rato pulsando la línea. Pues le viene fenomenal. Y después en esta. Siempre que juegas con un top. Sueles ir con golpe de gracia. Que lo que hace es. Infliges un 7% más de daño a los enemigos que estén por debajo del 40% de vida. Que está bastante bien. Pero con Trindam es uno de los casi únicos campeones con el que se juega último esfuerzo. Infliges un 5-11% más de daño a los campeones mientras esté por debajo del 60%. Y el daño máximo se consigue al llegar al 30% de vida. Como os expliqué antes con las habilidades y demás. Es un campeón. Por eso os dije que es un campeón más de utilizar. De curaros justo al final. De usar la ulti justo cuando ya no te queda casi vida. Etc. Porque en ese momento no tienes casi vida. Y entonces gracias al último esfuerzo. Si ya de por si Trindam metes muchas hostias. Pues con esto ya te cagas. Es así. Bueno luego en secundarias dominación. Que son sabor a sangre y cazador voraz. Con sabor a sangre te curas cuando dañas a un campeón enemigo. Dependiendo del daño de ataque. Ya sabéis que Trindam no es un campeón que vaya tanque. No se cogen objetos de vida o de armadura y demás. Así que va a hacer mucho daño. Pues con esta habilidad te curas muchísimo. Y después con cazador voraz te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. Es un campeón perfecto. Estas dos habilidades están hechas para eso. Jugar agresivo y dar de hostia sin parar. Y ya sabéis como es Trinda. Así que tanto una como otra. Ya solo con esta se cura muchísimo. Si luego ya sumamos la Q y esas cosas. Pues ya se suma una barbaridad. Y ya para acabar. Estas son las terciarias. ¿Vale? Que son. Las que se han de usar son ataque, flexible y defensa. Ataque que es velocidad de ataque. Que mucha gente se cree que con Trinda es solo fuerza, 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 fuerza. Vamos daño y eso. Pero velocidad de ataque con Trinda viene fenomenal. Y sobre todo para romper torres y demás. Y pusial mucho más rápido. Después tenemos flexible que es daño y defensa que es vida. Así que estas son las runas más utilizadas en el meta actual. Le van bastante bien a Trinda. Bueno chicos. Sobre lo de las habilidades. Ya se las he explicado. Pero las habilidades que se maximizan y demás. Empiezas subiéndote la E. ¿Vale? Al nivel 1 te subes la E. Al nivel 2 te subes una vez la Q. Y al nivel 3 te subes la W. ¿Vale? Después de eso ya. Siempre que puedas la R. Eso con todos los campeones. De ahí te maximizas la Q. Siempre que puedas. Una vez ya te hayas maximizado siempre la Q. Vas a... Te subes la E. Y después de maximizarte la E. Te subes por último ya la W. ¿Vale? Vamos a ir ahora con la build más utilizada en el meta actual. ¿Vale? Incluso el orden en el que se coge. Que son Grevas de Berserk. Bailarina Espectral. Fil infinito. Oja de Furia de Ginso. Hidra Voraz. Y Furia... Fuerza de Trinidad. Esta es la build más utilizada con Trinda. Ya sabéis que como os dije antes. Es un personaje que lo que hace es romper torres. Matar minions. Y no parar. ¿Vale? Siempre que pueda. Estar así toda la partida. Así que esta es la build más utilizada con él. Es la que mejor le funciona. Incluso el orden en el de compra. ¿Vale? La... Primero Bailarín Espectral. Entre medias a lo mejor. Si no te puedes terminar el ítem. Pues te coge la Grevas de Ger y tal. Eso ya depende... Uy. Eso ya depende mucho del enemigo contra el que te toque. Pero esta es la más utilizada. ¿Vale? Hay veces que a lo mejor renta a pillarse como... Como objeto último el Ángel de la Guarda. ¿Vale? Que es el que... Con el que revives. Este de aquí. Vale. Lo he puesto mal. Di que sí. Vale. Este de aquí, ¿no? Que además da daño. Por eso mismo... Y encima armadura. Está bastante bien. Y... La pasiva única es esa otra. Cuando te matan. Pues vuelves a revivir. Y entre la ulti y el Ángel de la Guarda. Pues no te matan casi nunca. Después de eso. La Greva de Berserk. Está muy en contrinda. Porque la ayuda le da velocidad de ataque. Así que rompe más rápido. Pero a lo mejor si el equipo enemigo tiene mucho CC. Tiene muchos personajes que stunean. Que inmovilizan. Que paralizan. Esas mierdas. Pues entonces... Bueno. Viene a ser lo mismo inmovilizar y paralizar. Di que sí. Pero bueno. Vale. Es esto. ¿Vale? Por lo de la pasiva única tenacidad. Que lo que hace es reducir el 30% la duración de aturdimiento. Ralentización. Provocación y demás. Así que a lo mejor pues te renta más pillarte esto. Y si el equipo enemigo tiene mucho AP. O el personaje contra el que has estado en línea es AP. Pues a lo mejor si te renta pillarte la botas de Mercurio. Pero si no. Pues si no las de Berserk. Otras cosas es. Siempre pillar el tótem de la guardia. ¿Vale? Al principio. Luego a lo mejor pues te puede llegar a rentar pillarte visión lejana modificada. Por si justo estás rompiendo esta torre. Guardear desde aquí. Mientras le estás dando básicos guardear aquí. O aquí. O aquí. O donde tú veas. O incluso aquí. Sin tener que moverte. Ir hasta aquí. Y guardear las hierbas. Y luego otra vez subir. Y seguirle dándolo a la torre. Eso ya depende del consumidor. Y luego hay un ítem bastante importante también. Que es recordatorio letal. Que lo que hace es el daño físico. O inflige heridas graves. Que eso es que. La toda curación de los campeones enemigos se vean reducidas. O el otro. Que es este de aquí. Que es. Te da penetración de armadura. Que esto está muy en sí. Y el equipo enemigo tiene muchos tanques y eso. Por eso mismo se suele usar conquistador con Trynda también. Pero bueno. Por lo demás. Esta es la build más utilizada. ¿Vale? Depende también del enemigo. Bueno chicos. Ya sabéis que Trynda es un personaje que se puede jugar en top. ¿Vale? Bueno. Se ha jugado en top. Pero también se puede jugar en jungla. Así que si vais jungla para empezar. En vez del prender. Tendríais que pillaros aplastar. Y una vez tengáis el aplastar. Compraros este ítem. Machete el cazador. ¿Vale? De ahí ya sables, caramuzas y demás. Os compráis el rojo. ¿Vale? Y deciros también que Tryndamere se juega con flash y prender. ¿Vale? Con el destello y el prender. Hay mucha gente que en vez de prender. Se compra. Se compra. Se pone el fantasmal. Que es la habilidad hasta con la que corres mucho más durante un rato. Pero vamos. Es mucho mejor flash y prender. Y si vas jungla. Pues evidentemente flash y smite. Le aplastaron. Y por último. Estos son los campeones contra los que va mal Trynday. Contra los que va bien. Vamos. Los que les hace counter. Así que nada chicos. Ya sabéis. Si os gusta like. Si no os gusta dislike. Dejadme en la caja de comentarios. Que os ha parecido el vídeo. Y dejadme también en la caja de comentarios. Además de un like en el vídeo. Por favor. Que os agradezco mucho. Dejadme en la caja de comentarios. Que campeón queréis que traiga. Que guía de que campeón queréis que traiga. Y bueno. Nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.